Muy buena gente, aquí SantiWiderol ¿Cómo están muchachos? Bueno muchachos, en el día de hoy les vengo a traer este juegazo que se llama Beat Stropper Bueno muchachos, vamos a empezar jugando Es que es un juego muy guay Bueno, voy a bajarle un poquito el volumen ya que lo tiene todo Debajo Esperamos ahí Uy, que guay, que guay, que guay Oh, está muy guay Vamos a empezar a ver, creo que la dinámica de Spam Toca, toca Toca, ah, ya lo entiendo Bueno, bueno, vamos a ver a ver cómo nos va Quiero que voy a bajarle un poco de volumen Uy, ¿para qué es eso? No sé qué ha agarrado, pero, oh, que guay Bueno, seguimos Ya tenemos 26 Oh, oh Ay no, qué mal, no agarramos el cuadrito Bueno, seguimos acá Uy, uy, ya juego como todo un pro Ay, perdimos, no Vamos a ver Vamos, uy, que musiquita tan guay Vamos, continuamos, vamos Sí se puede muchachos Vamos Ven Atrapamos el cubito No, digo, en serio Ahí estamos Vamos Bueno, la música está muy guay Y el juego también Para, para, para Hay que atraparlo No Oh, qué leches No, la hemos atrapado Bueno, continuamos No quiero perder, no quiero perder Superaría mi récord Creo que tenemos el récord superado Bueno, sigamos, sigamos, sigamos ¿Por qué no nos aparece? Vamos a superar el récord Vamos Ay, qué gran explosión Vamos Amigos Vamos Uy, qué pasó Y agarramos el turbo Ya que superamos el récord Continuamos acá muchachos Vamos, vamos, vamos Sí se puede La música está muy guay Ojo Ojo Que se apeguen los cubitos Y se mueven más rápido Ojo Son más pequeños Ojo Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, sí se puede 70 No 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 Bueno Bueno No Nada más que decir Sin palabras Es un juegazo Vamos a ver Voy a chocarlo otra vez Vamos La música Ojo Pilla la Qué Uhhh Habéis visto eso No sé Pero Retrocean el video Para ver eso Agarramos el poder Nos vemos volando Uff Vamos Cubito volador Uff La música Pap 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 No Y pierdo En serio Apenas empieza la música Más chévere Y empieza la publicidad Bueno Esperamos aquí Dos segunditos Y ya Ahora Publicidad No te quiero No te quiero ver más Vamos 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 Fail No quiero tener Tío Pero es que solo hicimos uno Eso es un tremendo fail Vamos Continuamos Continuamos Vamos Pap Vamos Vamos a hacerle hacia la loca Pap Vamos a hacerle Hacia la loca No Tío Bueno Vamos a ver Ahí está Vamos No Oye en serio Pero qué me está pasando Pap 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 Bueno Vamos compañero Compañero Vamos Agarramos al turbo Corre turbo Vamos 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 Papá Está muy buena la canción Agarramos al turbo otra vez Pero qué es esto Son los turbos Nosotros recorremos 71 Vamos Bueno un récord de un primo mío que había venido a jugar acá Es el máximo récord que tengo Que es 122 Pero vamos que le hace lo top Tío Bueno gente Yo creo que con esa última nos despedimos Con esa musiquita de fondo Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Bye bye Nos vemos en el siguiente video Dale like Gracias.